¡Adiós! 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 Porque tienen cuatro diapes Yo no tomo una motiva Porque tienen cuatro diapes Y desperdice la gente Vierro con mi movería ¡Adiós! ¿Aquí nos vamos a comer? ¡Adiós! Aquí del alto del puerto ¡Adiós! Mi amigo es paccalab ¡Adiós! Yo sé que mañana, es domingo ¡Adiós! , la avenida, en el puerto ¡Adiós! Y a la vuelta al momento ¡Adiós! ¡Adiós! La esposa, y yo me huelan Y la esposa, y yo me huelan La sangre lombiana, son tan pura que tan santa Ahora seguro por saber que yo tengo en la ropa de arcana Mas como no lo le digo, yo le digo no amarita Te están poniendo bonita, te están poniendo bonita Y más dulce que en el ámbito, y cantina se la sabe Por esa naturaleza yo no vivo la calma Tu marzo en Macallanes, esa rosa está Ay, oye mi mamá, ven a Guadalajar Vamos los malditos, la rosa peñula Ay, rumba, rumba Ay, oye mi mamá, ven a Guadalajar Para contar La rumba Cacerita, mento, agua No le tengo a la cequilla Cacerita, mento, agua El azú, guantito, piso negro Cacerita, mento, agua A mi cielo, a la voz Cacerita, mento, agua Y te lágrimo del sol Cacerita, mento, agua El azú, guantito, piso negro Cacerita, mento, agua ¿Qué pasó? Ay, mamá ¿Qué pasó? El cuarto de las dudas Le ponió candela Se quedó dormida Y yo, apagó la vela El cuarto de las dudas Le ponió candela Se quedó dormida Y yo, apagó la vela La vela El cuarto de las dudas De los candela Se quedó dormida Y yo, apagó la vela Y yo, apagó la vela Y yo, apagó Y yo, apagó la vela ¡Apagó la vela!